Hola que tal gente de youtube, hoy en día soy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a la camada que sale el día de hoy Moments, es esta carta que para mi si tiene buenas estas gente, vale 131 mil monedas Ahorita vamos a ver la solución, primero la vamos a comparar con otros jugadores para darles un pequeño análisis A esta carta que le pondría yo primero al estilo de química, es decir que yo le pondría Marksman, que tiene como varios circulitos uno dentro de otro No se como se dice en español, Marksman, tiene 4-4 este jugador Elevado en ataque, medio en defensa, muy bueno para un Media punta delantero, esta carta me parece que puede ir bien delantero, media punta e incluso MCO Porque 4-4 me parecía bastante, bueno tal vez de MCO mejor porque preferiría dar en la delantero un jugador con 5 de pie débil Pero todo no está bastante bien, buen ritmo, bastante balanceado sobre todo me gusta eso Tiro muy bueno, remate 99, posicionamiento 99, fuerza 93, tal vez le falla boleas porque tiene muy poquísimo de boleas Pero lo demás está bastante bien, pase completo, le falta un poco de pase largo Pero si lo ponemos de delantero no vamos a sentir esa falta de pase largo Regate brutal, tal vez, bueno para su estatura está bien ese balance Reacciones bien, todo el regate bastante bien El físico, muy buena energía, buen salto, fuerza está bien para este tipo de jugador Para un delantero sobre todo Y agresividad pues no se necesita en un delantero Así que tienen bastante completos por 130.000 monedas Por su nacionalidad solo estaría Nakata No hay mucho y pues obviamente Este Kamada es mucho mejor que Nakata Nakata es más lento, mucho peor tiro Pase tal vez ahí se dan Pero regate es mejor el Kamada Simplemente no hay discusión aquí, yo creo Kamada es mucho mejor Royce y Kamada Royce es un jugador que le encontré también punto de comparación Los dos tienen elevado en ataque 4-4 Kamada es más rápido Pero el tiro de Royce es mejor El pase de Royce es Exceptuando pase largo está muy balanceado La verdad tal vez Kamada gane por poquito En regate también está bastante balanceado Energía pues tiene más Kamada Y fuerza también Pero por el tema del tiro tal vez Royce sea un poquito mejor Aparte que es transferible De igual forma Kamada y Royce los veo bastante parejos No veo la verdad mucha diferencia Tal vez si es una versión mejor de Royce Porque está la de 89 Si fuera la de 91-90 o algo así Pues sí es mejor Royce Pero en esta versión que es la que vale 120.000 monedas Pues con Kamada y Sedan Luego estaría Depay Por rango de precio Que Depay tiene la ventaja de tener 5 skills Pero la desventaja de tener 3 de pie débil Y luego tiene ritmo bastante similar El tiro es un poco mejor este Porque en el aspecto de que tal vez el de Kamada Tiene 99 de remate y 99 de posicionamiento Pero este me parece más balanceado Porque tiene voleas también Que eso yo siento que las voleas Si pueden afectar en algunas jugadas En las que quede el balón en el aire Y pues este juego se las va a meter El pase pues bastante bueno también Igual el de Kamada también muy buen pase Regate muy bueno Tal vez el regate sí gana Kamada Y pues este tiene más fuerza Esto es otra ventaja que tiene este de Depay Que es un delantero con mucha fuerza Que puede ayudarte en algunas jugadas Y de igual forma yo sí entiendo que Pues no es muy fácil meterle la química Depay Y el último sería yo Pedro Que sea en objetivos gente Este sí me parece bastante similar Casi igual 4-4 Delantero con buen ritmo Equilibrado Este el tiro de Joe Pedro Es mucho mejor que el de Kamada Porque es bastante más completo El pase Es mejor que el de Kamada Porque este lo que no tiene es Presión de tiro libre Que este no necesita prácticamente nada O sea Mejor pase Regate En regate de Kamada es mejor La verdad Pero tampoco siento que sea tan brutal La diferencia Este delantero tiene más fuerza Me parece Tiene agresividad Que eso No es necesario Un delantero Pero si vas a presionar muy arriba Te puede servir Mucha buena energía Y salto Así que este Joe Pedro Que está gratis Me parece bastante similar A este Kamada Incluso un poco mejor En algunas stats Así que gente Si se va a hacer este Joe Pedro Pues no es necesario Que se gana Kamada De igual forma Kamada Me parece muy buena opción Me parece que sí está justificado Ese precio Y vamos a ver la solución Aquí estamos con Kamada Gente con su solución Vamos a verla Solo pide una plantilla Así que no hay sobre No se puede recuperar nada De monedas Vale 121.000 en Xbox Y 130.000 en Play Esta sería la plantilla Gente para que aquí Pues la puedan copiar Este portería de Buffon 4.000 en Xbox 4.200 en Play Tecatito Corona Tots Por la lateral derecha 28.750 en Xbox Y 37.000 en Play Shellini de Central 29.000 en Xbox 32.000 en Play Ibra 8.700 en Xbox 7.900 en Play Burki Aquí hay un lugar de Burki Gente pueden colocar Cualquier 1.85 de la Bundes Que tengan Aquí en este Burki sería 7.400 en Xbox Y 10.500 en Play Biglia 1.800 en Xbox 1.900 en Play Bella 3.100 en Xbox 3.700 en Play Alexis Sánchez 1.900 en Xbox 1.800 en Play Ericsson 22.500 en Xbox 23.000 en Play Higuaín 8.900 en ambas consolas Lautaro 6.000 en Xbox Y 5.700 en Play Y con esto Completamos el SBC Gente Así que dejen su like Comenten y suscribanse Para estar viendo más videos Gente No olviden de seguirme En Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme En mi Twitch Que también está Aquí está en la descripción Gente Y hasta el próximo video ¡Gracias!